Antes de empezar y darles la bienvenida, me ha pedido el presidente de Funteso que quiere explicaros una cosa y pediros un minuto de silencio. Hola, buenos días. Hoy es un día un poco especial porque hace efectivamente 12 años de los atentados en Madrid del 11M, del que por cierto yo soy sobreviviente porque casi por una llamada de teléfono me salve de coger el tren. Pero eso no es lo importante. Lo importante es representar ahí, en el día de hoy, pues todo el rechazo y todo el rechazo, sí, por qué no, a cualquier tipo de violencia. Y desde luego el recuerdo a las 192 víctimas y a los muchísimos heridos que hace 12 años se produjeron en la línea del corredor de Lenares, desde Santa Eugenia, donde yo vivo hasta Atocha. Así que vamos, si os parece, a hacer un minutito de silencio y ya comenzamos con el encuentro. Gracias. Pues nada, muchas gracias y continuar. El flor es el de todos vosotros. Gracias.